La mañana con 15 minutos y tenemos el placer de recibir en esta mesa de transmisión al director de protección civil, Fernando Mota Allen. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por invitarnos y por su presencia el día de hoy en estas instalaciones de lo que es la Central de Bomberos. Gracias, Alejandro, por la iniciativa, por la compañía, por el apoyo, por la solidaridad que Radio Net ha mostrado. Bueno, pues no es la primera ocasión, pero la primera ocasión que nos toca a nosotros, a los titriones. Muchas gracias por su presencia. Al contrario, ¿cómo se prepara el Departamento de Bomberos para un evento de esta naturaleza, que es de los más grandes y donde brinda el apoyo a los niños que menos tienen? Bueno, pues lo más importante es ponernos de acuerdo nosotros en cuál va a ser la forma de llevar a cabo este evento. La solidaridad, el cariño, el amor fraterno que los bomberos han mostrado desde siempre para esta época tan importante, pues nos hace recordar épocas idas en donde nos tocó conocer al iniciador de este proyecto, Leonardo Solís Barraza. Un gran hombre a quien, en donde quiera, en que se encuentre, le mandamos nuestro saludo fraterno, nuestro agradecimiento por habernos mostrado de qué manera los hombres pueden hacerse presente en una situación tan importante. Y bueno, pues aquí todos los bomberos están contagiados de este entusiasmo, de las ganas de juntar, de abrir los corazones de todos los juarenses, primero que nada, para que se muestren solidarios con esta campaña, como lo ha hecho Radionet con su Navidad total, esta campaña tan importante que se suma a la iniciativa de los bomberos. Bueno, pues esto nos ha permitido iniciar algunas acciones interesantes, estamos recibiendo donativos de toda la ciudadanía, estamos esperando a todos los niños, todas las instalaciones, y hay algunas personas que se han estado acercando para decirnos de qué manera lo pueden hacer, y esto es muy importante, queremos decirles a la ciudadanía en general que pueden acercarse de manera espontánea, no necesitan hacer absolutamente nada, pero si lo prefieren, pues claro que se pueden poner en contacto con nosotros. Perfectamente. Bueno, y todavía se traen los juguetes a reparación, o eso ya no hacen los bomberos, porque es una cantidad enorme de juguetes la que reciben. Así es, normalmente los bomberos están listos, están preparados para recibir cualquier tipo de juguetes, claro que en la medida en que nosotros entreguemos generosamente, como siempre lo hemos hecho, juguetes en buen estado, pues eso nos ayuda un poquito más, porque nos permite que los trabajos que se realizan aquí sean de selección nada más, y de agrupación para poder integrar algunos paquetes que son los que se entregan a los niños. ¿Ya se tiene la estrategia precisamente de entrega para los regalos? Se está diseñando, Alejandro, y bueno, pues en esto algunas agrupaciones se están poniendo de acuerdo con ellos para poderlos apoyar, por ejemplo, y esto es algo muy importante, queremos invitar a todo el gran equipo de Radionet para que nos acompañen el 24, y podamos participar de esta acción tan significativa, tan hermosa, tan grata, de entregar los obsequios, los regalos, a las criaturas, a los niños que vienen a recibirlos. Así lo estamos haciendo, por ejemplo, hay una agrupación, las Hijas de la Acacia, este es un grupo de mujeres filantrópicas, entusiastas, que ya se pusieron de acuerdo con nosotros también, y bueno, pues ya tenemos por ahí un grupo muy importante que se está sumando a este esfuerzo, ayudando a los muchachos, a los bomberos, en la selección y en la preparación de estos, pues de estos bultos que tienen en su interior los juguetes que las personas nos han estado obsequiando. Ok, cuando vengan las familias completas a entregar los juguetes, ustedes pueden darle alguna pequeña, no sé, explicación a los niños, o a lo mejor si tienen alguna pregunta de cómo funcionan las instalaciones, o quisieran subirse a algún carro de bomberos, ¿se puede hacer? Ah, por supuesto, claro que sí. Y bueno, nosotros entendemos la curiosidad, la fascinación que tienen los niños por acercarse a una máquina de bomberos, y claro que por supuesto que lo vamos a hacer, no necesitan nada más que acercarse, llegar, y por supuesto que alguien nos va a acompañar, aquí hay personal las 24 horas, y por supuesto que lo vamos a recibir con mucho gusto. Licenciado, algo que también es bien importante, es que en esta Navidad pues no tengamos fatalidades, calamidades que lamentar, y desafortunadamente, y aunque pues se supone que ya todos sabemos cómo manejar un calefactor, pues aún así se siguen presentando las intoxicaciones, y en casos pues muy lamentables hay fallecimientos, ¿qué podemos hacer para prevenir eso? Es muy importante tu pregunta, Alejandro, gracias porque me permites referirme a algo que significa, bueno pues la diferencia entre la vida y la muerte. El invierno trae la presencia de una disminución de la temperatura considerable, y nuestra lógica nos lleva a ocasionar errores, a cometer errores que nos pueden significar la muerte. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra lógica funciona de una manera normal, sencilla, pero nos falla la lógica cuando estamos hablando del monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un elemento mucho, muy nocivo a la salud, porque tiene ciertas particularidades que escapan a nuestra lógica, esa lógica a la que me refería hace unos momentos. Por lo siguiente, el monóxido de carbono tiene una gran afinidad con la hemoglobina, que es el elemento más importante que tenemos en la sangre. Resulta de que la hemoglobina transporta el oxígeno a todo el cuerpo, pero el monóxido tiene siete veces mayor esa afinidad que el oxígeno. Entonces ante una atmósfera en donde se encuentre la combinación de oxígeno y monóxido de carbono, la hemoglobina, por llamarle de alguna manera y de una manera coloquial, prefiere la asociación con el monóxido que con el oxígeno. Entonces esto hace que nuestro organismo se contamine, se envenene con el monóxido de carbono y entonces la hemoglobina, que inicialmente se llama oxiemoglobina, se transforma en carboxiemoglobina. Entonces tenemos en nuestro organismo la presencia de un veneno que nos está contaminando. Y el problema más grande, y en donde falla la lógica, es el siguiente, que es la desintoxicación o el procedimiento que se siguió para intoxicarnos al momento de revertirse es mucho más lento. Entonces tú te puedes intoxicar, dependiendo de la concentración de monóxido que exista, te puedes intoxicar fácilmente en minutos, pero la reversión de este proceso tarda horas. Entonces el hecho de que te saquen ya intoxicado de una atmósfera rica en monóxido a un lugar en donde exista aire, donde exista oxígeno, no es suficiente. Se te tiene que dar una terapia, una oxigenoterapia, este, con una, una, un suministro de oxígeno altamente suministrado, pero esto no es suficiente porque el, la recuperación del organismo es muy lenta. Entonces a pesar de que ya te, se te están presentando, se te están prestando los primeros auxilios, la persona no logra reaccionar. Y el problema más grave es de que a lo mejor la intoxicación te ha llevado a tener efectos irreversibles que ya no se pueden solucionar de ninguna manera. Entonces eso te puede llevar a, a sufrir lesiones permanentes, cerebrales, de órganos importantes y que incluso te pueden acarrear la muerte. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos manejando los canetones. Tenemos que tener extremo cuidado porque esto nos lleva a una, a un riesgo terrible que se puede gestar en minutos. Licenciado, esta intoxicación o una intoxicación, intoxicación similar, ¿se puede presentar en un vehículo con la calefacción del vehículo o no pasa? Sí, por supuesto que sí, sí, claro que sí. Y más, este, con los nuevos vehículos, este, que su interior está, pues, garantizado que queden sellados. Son, son casi, son cápsulas casi herméticas que, pues, en algún momento, si el vehículo tiene una mala combustión que genere una gran producción de monóxido o de otros, este, subproductos de la combustión, claro que pueden ocasionar el mismo efecto que puede ocasionar un calefactor en el interior de una vivienda. ¿Cuáles son las señales que nos deben poner alerta en el momento en que empezamos a tener los primeros síntomas de intoxicación? Sí, sí, muy, muy importante esto, que las madres de familia estén muy alertas cuando se presentan pequeños dolores de cabeza. Ahí se inicia, es el primer síntoma, este, después de esto viene el mareo, náuseas, y, por supuesto, incluso puede presentarse hasta visión borrosa. Bueno, es muy importante, pues, que, aun cuando estemos combatiendo el frío, no lo hagamos de una manera, o no busquemos hacerlo de una manera total. Siempre debe de haber ventilación en las viviendas o en los lugares de trabajo, en los lugares donde estemos, vayamos a estar por un tiempo prolongado, tenemos que tener ventilación. Es preferible tener un poquito de frío, soportar un poquito de incomodidad del frío, y no tener, este, que lamentar una situación difícil. Bueno, y esta creencia que tienen algunas personas, de que dicen, vamos a prender la estufa, y no le ponemos una olla para que esté soltando vapor, y eso va a estar oxigenando el ambiente, ¿es cierto o no? El problema es que no podemos establecer si hay una, un equilibrio o una mayor producción de lo que estamos tratando de hacer al colocar una olla con agua, que es lo que esté generando la combustión. Mira, el concepto de combustión, tenemos que tenerlo presente, es cuando tenemos, algo se está quemando, cuando algo se está quemando, a eso se le llama combustión, y la combustión es una combinación, debe ser una combinación de oxígeno y carburante. Esto debe estar bien manejado, para que haya una combustión perfecta, debe haber una combinación, este, muy equilibrada, entre estos dos elementos, el carburante y el oxígeno. Pero, pero, cuando no existe suficiente oxígeno, entonces la combustión es imperfecta, y entonces el carburante no se quema totalmente, y es en donde se genera una mayor producción de los subproductos de la combustión, precisamente. Y entonces hay una combustión excesiva de monóxido, que eso resulta sumamente agresivo para todos los seres vivos. Perfectamente. Incluyendo animales, plantas, y por supuesto, las personas. Entonces, todo esto es agresivo al medio ambiente en general. En fin, bueno, pues es importante, ¿no? Hay que tener las medidas de precaución necesarias para evitar las intoxicaciones. Don Fernando, muchísimas gracias por esta entrevista, y pues seguramente vamos a tener mucho éxito en la colecta de Navidad Total. Sin duda alguna, con la participación de gentes, con el corazón bien puesto, así como ustedes, claro que está garantizado el resultado de estas campañas. Gracias, gracias Alejandro por tu presencia. Al contrario, vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más, transmitiendo desde la central de bomberos, la central de bomberos, la número uno, ahí iniciando Navidad Total. Muchas gracias, don Fernando. Gracias.